Alegrina 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 Yomar, Narciso nuevo, Yomar, Yomar, Toda la tierra, La honra, Con paz y presencia, Con humora, dale a Dios, ¡Hazle, hombre! Y un amor que te nos, Ya viene a ti y te que, En el mundo que te nos, Ya viene a ti y te entrega, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!